La segunda invitada de la noche, ella es aspirante a diputada por la Constitución número 3 de Santo Domingo Oeste. Esa es la que comprende, me parece, Boca Chica y esa parte, esa zona hacia allá. Vamos a hablar con Carolina Dennis, quien estará compartiendo estos últimos minutos con nosotros. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Ok, Carolina, gracias por aceptar nuestra invitación. Pues vamos a empezar un poco, Carolina, me gustaría conocer un poco de, porque eres una mujer y eres una mujer joven, preparada, que ha llegado a una posición bastante importante en tu demarcación. Entonces, me gustaría preguntarte un poco, ¿cómo ha sido tu proceso, ya como profesional y como política, desde que iniciaste hasta llegar a este momento? Bueno, le voy a hablar un poquito de mi vida. Mi nombre es Carolina Dennis, soy licenciada en Administración, chef y estudiante de término en Derecho. Bueno, inicié mi carrera política a través de mi fundación. Tengo una fundación sin fines de lucro, una fundación llamada Carolina Dennis. Inicié desde ahí, ayudando a toda la comunidad, no solamente a la comunidad de Boca Chica, sino también a la institución número 3 y el país completo. Desde ahí, desde mi fundación, estuve trabajando en la parte social, hasta después conocer al general Sorrillo Zuna, quien fue mi mentor en ese tiempo, y también mi jefe político. A través del Partido Cívico Renovador, que en ese momento era un movimiento, inserté en la parte política, y desde ahí fui trabajando en pos de mejorar lo que eran... Disculpen, estamos trabajando también aquí mismo. ¿Qué es eso? Disculpen. Pues bien, entonces, le decía... Que hemos estado trabajando, y desde ahí entonces fui creando mi fundación, fui trabajando en la parte social, y desde ahí he trabajado, y he trabajado para... Disculpen, me estoy un poquito nerviosa, disculpen. Carolina, los ejes de tu propuesta legislativa, ¿cuáles son los fundamentales? Bueno, tengo uno de ellos, uno de ellos es ampliar el Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia, pero no tan solo para... No tan solo cambiar el nombre, sino hacer de eso un trabajo social con un grupo familiar, la iglesia, la junta de vecinos, las adolescentes, dentro de ellos utilizar psicólogo, terapeuta familiar, entre otras cosas. Además, uno de los proyectos de ley que tengo es crear un instituto de información, hotelería y turismo, que es la parte que yo manejo. Bueno, pues soy administradora, estudié administración hotelera, y uno de ellos es la creación de la Escuela en Formación en Hotelería, para... Especializada en emprendimiento, hotelería y turismo, para la capacitación de jóvenes, mujeres y personas generales. Además de eso, también tengo lo que es la motivación de la creación de microempresas para las mujeres y los jóvenes con apoyo económico y capacitación. Otros de mis propuestas son promover, a través del Congreso, el empleo por cuotas de personas con condiciones especiales. Y además de eso, también tengo lo que son establecer alianzas estratégicas con empresarios de Santo Domingo Oeste y Boca Chica, en busca de garantizar puestos de trabajo para los jóvenes de la Comisión Número 3. Otro proyecto de ley que tenemos para la Comisión Número 3, es crear un programa de construcción de viviendas dignas para las personas en condiciones especiales. Además de eso, también tenemos otro proyecto de ley que es disponer del pago de un dólar por parte de Areodón y las alcaldías del municipio. Nosotros tenemos muchos visitantes aquí en la República Dominicana que pagan 10 dólares por visita. Nosotros entendemos que ellos deberían pagar mínimo 2 dólares por cada visitante, de esos mismos 10 dólares, para que ese dinero sea utilizado dentro de las alcaldías de la Comisión Número 3, para así garantizar que con esos mismos recursos que entren a los municipios y a los ayuntamientos, sean utilizados para la Comisión Número 3, para que puedan emplear más clubes, para que se puedan crear más condiciones de vida para las personas que viven en cada una de esas demarcaciones. Ok. Rafa. Sí, Carolina. La circuncreción número 3 es la circuncreción más extensa, más accidentada de la provincia de Santo Domingo. ¿Cómo haces para llegar a toda la circuncreción a plantear tu propuesta? Bueno, es un tanto difícil, porque ustedes saben que mi candidatura es una candidatura prematura, una candidatura joven, que prácticamente lo que tiene son, tiene prácticamente simplemente 30 días, pero yo entiendo que cuando se quiere, se puede. Y he estado trabajando arduamente, a pesar de que tenemos un problema con esta pandemia, que nos limita muchísimo, pero aún así estamos dividiéndonos o caminando toda la circuncreción número 3. Es amplia, es una de las, bueno, es una de las más grandes en territorio. Y hemos estado caminando toda la circuncición, desde la mañana hasta la tarde, claro, cumpliendo con todas las, con todo los, el protocolo, con todo el protocolo, con todo el protocolo y todo lo que el gobierno ha dispuesto para que hagamos, para que las reuniones sean lo más seguras y no haya problemas. Sí, bueno, hemos hablado, en esa misma pregunta hemos hablado mucho de la circuncreción número 3, pero solamente se ha dicho que incluye boca chica. ¿Cuáles son los sectores, para quienes te están escuchando, que incluyes a la circuncreción? Porque a lo mejor alguien te está escuchando y no sabe que pertenece a la circuncreción 3 y que puede votar por ti. Que puede votar por ti, exacto. Exacto. Sí, tenemos lo que es San Luis, Guerra, Vivienda, Los Frailer, Storgan, tenemos lo que es Boca Chica, Andrés, La Caleta, Campolindo, La Oreña, Guerra, El Toro, bueno, El Mamón. Tenemos mucho, es bien amplia. Sí. Una cosa, Carolina, que yo te he visto en tus redes sociales, precisamente de lo que te acabamos de hablar, de que has estado recorriendo las diferentes demarcaciones que comprenden la circuncisión número 3. Porque de repente me gustaría saber cuáles son los hallazgos que tú has encontrado. Porque no es lo mismo tú agarrar el mapa y verás, ok, voy para tal lugar, para, no sé, para maquiteria, para vivienda. Y diré, no, porque esas, pero realmente uno sabe la situación que está pasando los pobladores, los moradores de esa población. Dime, ¿qué tú has encontrado en esos recorridos que tú estás haciendo? Y específicamente, si tú has llevado, no sé, ayudos, o sea, ¿qué específicamente tú haces? Bueno, en esos recorridos, como bien usted lo acaba de mencionar, hay unos, hay algunos sectores que tienen necesidad de agua, pero aún así le hemos estado llamando, le hemos estado llevando el agua, el agua potable. Además de eso, también hemos estado llevándole alimentos, entre otras cosas, hemos estado fumigando. Nosotros teníamos un plan de fumigación a través de la alcaldía, pues yo estuve como alcaldesa por un periodo corto. Y a través de la alcaldía y ahora, como estoy fuera, también estamos llevando ese plan de desinfectar todas las calles de todos los sectores. Y además de eso, también hemos estado llevándole alimentos, como le dije hace unos minutos, alimentos, entre otras cosas. Hay esto, mire, hemos estado preparando lo que son las manitas limpias. Nosotros tenemos una fundación, a través de la fundación nosotros hemos educado a muchos jóvenes en el área de química. Y en esta área nosotros estamos, sí, nosotros tenemos muchos jóvenes que han aprendido a preparar lo que es la manita limpia, el champú, lo que es el, ¿cómo se llama esto? El champú, lo que es el, ¿cómo se llama eso? El champú, lo que es el champú, lo que es el champú. Todo eso lo hacen en la fundación, los jóvenes, los niños, y mentol, entre otras cosas. Y eso ha ayudado que en este momento ellos se busquen también una forma de poder también ellos generar ingresos a sus familiares. Carolina, por último de mi parte, ¿es más difícil para una mujer hacer política o es igual de competitiva o es igual para ambos géneros, tanto para los hombres como para las mujeres? Bueno, déjame decirte que yo fui alcaldesa y cuando llegué a la alcaldía recibí una alcaldía desorganizada, difícil, con muchos problemas, con unas deudas que oscilaban los 79 millones de pesos. Y en cinco meses yo logré bajar esa deuda a 44 millones de pesos. O sea que es difícil, pero no imposible. Y yo entiendo que como lo hice en el ayuntamiento, como trabajé desde el ayuntamiento, entiendo que en la Cámara de Diputados eso va a ser fácil para mí, que lo voy a hacer mejor. Carolina, ¿y cuando no te dieron oficina en la alcaldía, qué hiciste? Bueno, mi oficina la coloqué debajo del elevado. Bueno, pero aún así, sin tener oficina, seguí trabajando con mi pueblo, seguí dándole calor a mi gente y nunca los abandoné. Entiendo que para las mujeres es un poquito difícil, pero como les dije, no es imposible. Y nosotros las mujeres tenemos de sobra para darle. Es más, podemos hacer muchísimas cosas. Disculpándome ustedes, ¿no? Al mismo tiempo. Yocasta y yo somos de la circuncreción número tres. Si nosotros queremos votar por Carolina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Votar en la casilla del PLD en el número diez. Déjeme buscar una solicita. Simple, tan simple como es. Bueno, Pablo, ya hemos finalizado nuestra entrevista. Pablo, despide el programa. Agradecerte Carolina de todo corazón. Le pido disculpas. Que haya estado con nosotros. Le pido disculpas, de verdad, porque llegué un poquito apresurada. Por eso no pude contestarle como ustedes se merecen. Pero para la próxima entrevista voy a estar más preparada. Voy a estar más tranquila. Acababa de llegar de la calle y corriendo por el tema de que sabemos que tenemos que respetar las medidas de nuestro señor presidente del ministro, Danilo Medina, quien se ha preocupado bastante por su pueblo. Y ha estado trabajando día y noche por su gente. Gracias al presidente Danilo Medina por las respuestas. Las personas están muy agradecidas de él. Y de igual de Gonzalo Castillo, que también está trabajando fuerte. Ya he visto, no un hombre hermoso, no un hombre trabajado, un hombre que se ha dado para su pueblo. De verdad que estoy muy orgullosa de mi presidente, Danilo Medina. Y como les dije, ustedes en la casilla número uno del PLD pueden votar 10 por Carolina Dennis, su próxima diputada. Gracias a Carolina, le auguramos éxito en su propuesta política. Esperamos verla en una curula en la cámara baja. Y bueno, señores, hemos llegado al final de nuestro espacio. Será hasta el próximo jueves.